El proceso electoral no ha estado al margen de la violencia en Jalisco. Al menos 29 candidatos a municipios o diputaciones se bajaron de la contienda por amenazas del crimen organizado. Se trata de siete candidatos a regidores del PAN, dos abanderados de Nueva Alianza a Diputaciones Federales. Además, el Partido Verde Ecologista se quedó sin candidatos en 20 municipios por intimidaciones que incluyeron levantones. El secretario de Estructura del PAN, Manuel Rojas, afirmó que estas situaciones del conocimiento tanto del gobierno del estado como del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, instancias a las que se ha pedido mayor seguridad para candidatos y ciudadanos. Se han sido inseguros con el tema que hoy acontece en el estado de la seguridad y es por eso que han pedido su sistema, por estar amenazados por personas que se dicen ser de la plaza o se dicen ser de algún grupo delictivo dentro del estado de Jalisco. Sí hemos detectado o que amenazan al candidato a presidente o en su caso a algún regidor que tiene alguna fuerza o ascendencia fuerte en una delegación, en una comunidad y es como han estado operando. Nueva Alianza reportó el abandono de campañas de dos candidatos a Diputaciones Federales de la región Valles, cuyas familias también fueron amenazadas. El partido turquesa y el PAN se reservaron los datos de los afectados para no exponerlos a más riesgos, mientras que el partido verde ecologista no pudo registrar candidatos en Villa Purificación, Tuxpan, Tecalitlán, Cabo Corriente, Talpa de Allende y en la región norte, afirmó su candidato al gobierno del Estado, Salvador Cosío. Hay una amenaza directa, hay ocasiones en que pues hacen ya incluso el tema de generar un levantón, como le llaman ahora a ese tema, para presionar y cuando no les gusta el candidato o candidato que se ha elegido o que han logrado tener la quiesencia de los partidos, pues desembocadamente lo obligan a bajarse, ¿no? Es el largo político y se quedan pues sin posibilidad los partidos. Así nos pasó en Villa Purificación, así nos pasó en Tuxpan, en Tecalitlán, en Cabo Corrientes. La violencia ya cobró la vida de un candidato en Jalisco. Juan Carlos Andrade Magaña, quien buscaba reelegirse en Gilotlán de los Dolores por Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos el pasado 15 de abril, cuando viajaba a bordo de su vehículo en los límites con Michoacán. Señal informativa, Georgina García Solís.